En este momento se están desarrollando los cursos introductorios a la ciencia de la salud, medicina, en la ciudad de Laguna Blanca, con una asistencia efectiva de más de 600 alumnos y la verdad es que es un verdadero éxito. ¿Esto es lo que esperaban? Sí, teníamos muchas expectativas positivas, porque desde el momento en que el señor gobernador anunció la creación de la Universidad Provincial de Laguna Blanca y en especial de la Facultad de Medicina, que engloba las carreras de medicina y de enfermería, hemos recibido cientos de consultas, miles de consultas, así que no esperábamos otra cosa que una gran cantidad de inscritos. Por ejemplo, en este momento, a esta hora, se están desarrollando las clases en la ciudad de Laguna Blanca de la materia Introducción a la Enfermería. Ahora, doctor, ¿cuáles son los pasos que siguen? ¿Qué tiempo va a durar este curso introductorio? Sí, este curso introductorio, que volvemos a decirlo, tiene por finalidad brindar los conocimientos básicos, mínimos y necesarios para que los alumnos estén en buenas condiciones de emprender el primer año, se va a extender hasta el día 7 de julio del 2023, es decir, cuatro semanas de duración y luego sí comienza el primer cuatrimestre. ¿Es eliminatorio este curso? No, es un curso obligatorio, no eliminatorio. Es un curso obligatorio y nivelatorio.